hola amigos de instagram tv el día de hoy subo un vídeo así tal cual estoy así súper natural en donde les quiero contar por qué no me ha aparecido en ningún lado y pues la última vez que salí fue un miércoles bueno y el día de hoy y la razón es la verdad como muy interesante pues me enferme pero sí me dio según yo tos y ya estaba bien y después empecé como con una especie de gripe y regresé a la tos pero sí me comentaban en mi casa así de oye este estuviste muy mal en la noche te sientes bien y era de hacer sí estoy bien pero la verdad es que no entonces preferí descansar resguardarme y dedicarme a hacer mis cosas bueno entre comillas no porque era como de sólo quiero toser y pues ya me encuentro mucho mejor ya incluso ya ayer me llamó un amigo y me dice tienes la voz como muy ronca y yo así como de no pero si tenía la voz muy ronca ya hoy ya regresó mi voz ya me siento como un poco mejor ya me animé a salir y andar ahí como lo que ya dando vueltas por la ciudad entonces ya estamos súper bien y aparte quería subir este vídeo para decirles algo yo sé que me hicieron muchas preguntas en mis instagram stories y no todas las pude contestar de verdad creo que tomé la decisión correcta cuando dije que las iba a contestar a través de aquí en instagram tv entonces igual voy a volver a colocarlo de preguntas por si alguien más quiere preguntar pero todo va a ser contestado aquí y también si quieres ver otros vídeos de mí pero pues distintos donde hablo de otros temas pues mi gallito este puedes ir a shanafilms.com o buscanos en youtube y ahí subo pues un montón de vídeos bien padres no en informativos entonces pues ya regresamos a la vida cotidiana ya estamos más sanos ya no ando todavía todo zombie y pues nada muchas gracias a todos por verme aquí en instagram tv igual si tienen alguna duda o una cosa que quieran que conteste con mucho gusto la pueden dejar en los comentarios y nuevamente gracias por ver bye